Amigo, eras un joven que estaba en acá, esto era el parque, y a ti no te gustaba que te moleste nadie. Y de casualidad va a venir una niña por ahí caminando con su autito y tú le dices, le botas, ¡Fuera de acá! Se le digan, ¡Fuera! Que vienes al parque, ¡Fuera! Hija de nadie, lo pegas. Préstame, ¿con qué le va a pegar? Con esta cosa lo pegas. ¡Fuera de acá! Hija de nadie, ¡Pula, plá! Lo sacan la miercoles. No es tu cuerpo, pega mamás. ¡Ya! ¡Luces! Ahí sí, tú se hizo el parque. ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Ah, mami! ¡Mami! ¿Qué era pa' que mami? ¿Qué decía pa' que hija? ¡Mami, ¿qué era pa' que mami? Que hijita, dicen has nacido, no puedes ir, hija. ¡Mami, ¿qué era pa' que mami? Es que hijita, dicen así. ¡Mami, ¿qué era pa' que mami? Hijita, no me jales pues así, hijita. ¿Por qué eres así? A ver, hijita, entende, a ver una cosa. ¡Mami, ¿qué era pa' que mami? Entende, entende, entende. En el parque, ahí sí. ¡Mami, ¿qué era pa' que mami? A ver, entende, entende, entende. En el parque, hay chicos grandes abusivos. Te pueden abusar, hijita. ¿Qué pasa? ¡Ay, mami, qué era pa' que mami? Ya, una horita nomás, pero hijita, ¿ya? Que yo te quedo mucho, hijita. ¡Ya, mami! Ya apenas te he fabricado, hija. ¡Apenas! Tu papá también, apenas. ¡Ya! ¡Ya, mami! Anda, anda, hija. ¡Ya, mami! Anda al parque. ¡Chao, mami! ¡Chao, hija! ¡Chao, te cuidas! ¡Chao, hija! ¡Chao, que te violen! ¡Chao, mami! ¡Chao, hija! ¡Chao, prosti! ¡Pipi, pipi, pipi, pipi! ¡Pipi, pipi, pipi, pipi! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Cuál, afín! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Paldito de Santedés, hijo de... ¡Papá! ¡Papá! Amigo, estaba bien, pero... ¡En ningún momento hemos quedado maldito este tenesle! O sea, como yo, mira, igualito que yo. A ver. Luz, escavas de acción. ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Papá! 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 ¡Papá, pipi, pipi! ¡Pipi, pipi, pipi! ¿Qué? ¿Querés pipi? ¡Papá, pipi! ¡Pipi, pipi! ¿Qué cosa de acá? ¡Fuera! ¡Fuera, hija de nadie! ¡Fuera! Así, hace todo. ¡Papá, pipi, pipi, pipi! ¡Fuera de aquí! ¡Papá, pipi, pipi! ¡Fuera, pipi, pipi! ¡Fuera, pipi! ¡Papá, pipi, pipi! ¡Papá, pipi! ¡Ay, ¿a qué hora llegará mi hija? ¡Mami! 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 ¡A este lado de la puerta, mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Timbre tenemos! ¡Tocamos! ¡Mami! ¡No alcanza! ¡Súbite encima de algo! ¡Qué, qué! ¡Ay, ¿qué ha pasado, hijita? ¡Mami! ¿Qué, hijita? ¡Mami! ¡Me ha pegado! ¡Ya! ¡Me ha dicho fuera, hija de cualquiera! ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Qué cosa te ha dicho? ¡Hija de nadie! ¡Hija de nadie! ¡Mami! ¡Ay, cómo sabe eso, hermano! ¡Se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado! ¡Apura, hija, apura, mierda, apura! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¡Mami! ¡Mami! ¿Tú le has dicho hija de nadie? ¿Sabes bien que es mi hija hija de nadie? Estúpido, vas a ver. Hijita, no te preocupes. Te voy a contar ese tiempo lo que ha pasado. Una historia, ya, hijita. No llores, hijita. Tranquila, mamita. Te quiero mucho, hija. ¡Ya, mami! Te voy a contar esta historia, hija. ¡Ya, mami! Para amor siempre siga. No llores, hija, de nadie está ahí se lo vea. ¡Chémame! 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 ¡ loh, ha, 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 ha! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado hoy? Agarra, agarra, agarra Mamita, ven hijita, ven, ven ¿Qué ha pasado hija? Mami me ha soltado ¿Te ha soltado? Sí